...dejado atrás toda esta especie de gran maratón, porque no se acabó en Vista Alegre, de alguna manera ha sido este fin de semana cuando ya se ha terminado de ajustar la maquinaria. Sí, totalmente. Con alivio de haber superado ya una fase congresual que era importante para adaptar la herramienta Podemos al trabajo del año 2017 y del ciclo político post-26 de junio, y la verdad es que con ganas de adaptar los documentos y de ponernos a trabajar de una vez por todas. ¿Y cuál es su balance de todo esto que hemos vivido, que ha tenido de todo, hasta de culebrón bolivariano venezolano, decía Juan Carlos Monedero? Sí, ha sido un proceso en su conjunto desagradable, porque ha durado más tiempo del que nos habría gustado, y también porque se ha personalizado mucho. Y yo lo decía también en otro medio, que lo que más me preocupaba de todo era el pablo-eñigo-centrismo, que todo se concentrara en torno a dos personas. Eso ha resultado ser poco productivo para el debate, y afortunadamente ha pasado ya esta fase. Ahora creo que tenemos que aprender de los errores y centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es hacer política, hacer política hacia afuera, hacia las personas que nos votan y hacia las que no nos votan, y olvidarnos de nosotros mismos durante una temporada. ¿Pero le gusta el resultado, lo que ha quedado, y lo que este fin de semana ha terminado de ajustarse, que salga de la primerísima primera línea Íñigo Errejón con su fortaleza política, que la sigue teniendo? Yo creo que hay que establecer dos fases. Una es la fase de debate, donde uno tiene que defender sus ideas, y yo personalmente, por ejemplo, como diputado y como dirección vasca, escogí unas ideas y las defendí, pero también hay que hacer una reflexión en profundidad. Los documentos que han salido de Vista Alegre 2 son documentos de toda la organización, no son documentos de parte. Todos debemos asumirlos como propios y todos debemos ejecutarlos para que la herramienta mejore. Afortunadamente, los documentos que han salido, sobre todo en lo que se refiere a lo organizativo, son manifiestamente mejores que los que teníamos. En ese sentido, yo estoy contento. Creo que la herramienta es mejor ahora, con el nuevo documento, y eso hay que ponerlo en marcha cuanto antes para que funcionemos de manera más concertada y de manera más eficiente. Pero, en cualquier caso, el momento del debate no está vigente. Ahora es el momento de tirar hacia adelante y de mirar hacia afuera. Y eso creo que lo vamos a hacer todas las direcciones autonómicas, tanto las que han apostado por unas ideas, como las que hemos apostado por otras, comenzando por Andalucía, donde Teresa Rodríguez presentaba también unas ideas propias que no han salido vencedoras, y también en Euskadi y en cualquier otro lugar, Madrid, Comunidad Valenciana, todas estamos igual, queremos aplicar cuanto antes los documentos para que el trabajo ya empiece a rodar. No se siente entonces ni desautorizado ni derrotado como parte de la dirección de Euskadi. No, porque... Porque es la lectura que hemos visto, ¿no? Euskadi pierde. Y eso hay incluso quien está esperando que tenga en algún momento un reflejo. Yo diría sobre eso dos cosas. Una más general, que es que la cultura política competitiva que se ha instaurado en Podemos no es sana. Esa política competitiva según la cual solo se puede ganar o perder. Los congresos también están para matizar, para debatir y para sacar adelante propuestas concretas de funcionamiento. Y ahí no hay vencedores y derrotados, por un lado. Y por el otro, que la Asamblea no era de ámbito vasco. Y en ese sentido yo no me siento tan concernido como me sentiría si fuera una Asamblea de ámbito vasco. Y aquí hay que tener en cuenta que los niveles territoriales y también de soberanía desempeñan un papel fundamental. Si se ha mirado quién ha dejado de estar en el Consejo Político y quién ha entrado y si es crítico o no es crítico y con quién. Sí, porque hay 62 puestos, de los cuales 37 corresponden a una candidatura, 23 a otra y dos a la tercera, que entra por primera vez. Eso ya en sí mismo es una buena noticia. Ciertamente es normal que se hagan esas lecturas, pero hay que entender que la vida cotidiana de la organización es mucho más compleja y que aquí la clave de todo estaba en los documentos y el documento organizativo en particular, que era el que nos iba a ayudar a que el funcionamiento de la organización fuese más eficiente y más productivo. Y es ahí donde nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar los documentos, cosa que haremos encantados porque creemos que es un documento más potente que el que teníamos. Ahí es donde yo encuentro la... Concretando, ¿no? Pásenoslo a limpio. ¿Qué de bueno tienen esos documentos y en qué se va a reflejar en Podemos y Euskadi? Pues le pongo un ejemplo. En su funcionamiento. Te pongo un ejemplo. El documento vencedor, el documento de Pablo Echenique, tiene herramientas para las direcciones autonómicas muy potentes. Es decir, fortalece los recursos y fortalece las capacidades y la toma de decisiones de las direcciones autonómicas y, en general, establece un funcionamiento de la organización que es más ágil en todos los niveles. Ágil en la toma de decisiones, fundamentalmente, y en la asignación de recursos para afrontar, por ejemplo, problemas cotidianos, para intentar fomentar también el trabajo en todos los niveles, el municipal, el comarcal, y es ahí donde tenemos la verdadera labor. Y eso, por ejemplo, es excelente. Todo ese debate sobre la descentralización tenía la ventaja de que se había instalado mucho, de tal manera que todos los documentos en liza eran manifiestamente más descentralizadores y repartían mejor los recursos que el documento de Vista Alegre 1. Y en ese nivel, por ejemplo, yo me siento muy satisfecho con lo que ha salido. También me habría sentido satisfecho si hubieran salido los otros dos, pero que quede claro que en ese sentido me siento claramente satisfecho con el resultado. Otra cosa es que las ideas políticas o los matices en lo que al código ético se refiere fueran también evidentes y yo tenía una posición diferente a la que ha salido vencedora, pero la asumo como propia porque no olvidemos nunca una cosa. El objetivo era compartido. Es decir, el objetivo de ganarle al PP, de derogar la ley Mordaza, de derogar las reformas laborales, de hacer una transición energética y un cambio de modelo productivo, ese objetivo era compartido. Y lo que se estaba debatiendo, la clave del debate, estaba en cómo lo hacíamos, cómo lo conseguíamos. Yo tenía una idea diferente del cómo, pero al estar de acuerdo en el objetivo me siento claramente cómodo con el resultado. Comprende para quienes lo hemos visto desde fuera que eso es difícil de comprender porque lo que hemos visto es más una pelea por a ver quién tomaba el poder y que luego ya se decidiría el cómo y el qué. Hay lecturas y lecturas, obviamente, pero vamos, creo que si hemos dado esa imagen y yo creo que la hemos dado, es decir, te doy la razón, si hemos dado esa imagen es porque se ha instalado o se instaló durante algunas semanas o algunos meses en Podemos una lógica competitiva que es absolutamente incompatible con el proyecto. Yo creo que debemos trabajar en lógica cooperativa y no en lógica competitiva. Esa lógica competitiva es lo que conduce a dar esa imagen y yo creo que la imagen que hemos dado ha sido mala y ahí tenemos que hacer una reflexión compartida, en común, que es la de por qué hemos llegado a dar esa imagen y no volver a darla nunca, por supuesto. ¿Y cómo se restaña eso? Porque alguna pequeñería o grande tiene que quedar y alguna consecuencia, pues sí, y visible, ¿no? En el Congreso de los Diputados ya deja de ser portavoz Íñigo Errejón. Sí, pero a partir de un acuerdo. Es decir, que Íñigo Errejón asume en este caso que es relegado de la portavocía del Congreso, asume también, sin ningún problema, que su secretaría de referencia, la secretaría política, también desaparece y lo hace votando a favor de eso en el Consejo Ciudadano. Es decir, llegando a un acuerdo con las demás partes. Esa es la principal forma que tenemos de restañar las heridas. Llegar a acuerdos que asuman que iba o debe haber cambios, porque así lo han decidido los inscritos, pero que esos cambios deben ser concertados y en ningún caso unilaterales. ¿No ha salido excesivamente reforzado el liderazgo de Pablo Iglesias? Si ya de saque ya teníamos identificado a Podemos con Pablo Iglesias después de este resultado y mandando al segundo plano a Íñigo Errejón, ¿no queda Pablo Iglesias como más líder, más cabeza visible todavía de Podemos? Él ha ganado el Congreso, lo cual no significa que no haya tenido lugar un Congreso enormemente abierto. Había dos candidaturas más que han puesto ideas diferentes sobre la mesa. ¿En cuántos congresos se ponen dos alternativas de ideas? No alternativas de personas, sino alternativas de ideas encima de la mesa. No es habitual en los congresos que tenga lugar esa clase de debate. Y en ese sentido yo creo que ha sido un Congreso francamente plural. El resultado al final, si lo ves, tampoco es que sea precisamente búlgaro. Es un resultado bastante equilibrado que muestra, con una victoria clara de Pablo Iglesias, que hay pluralidad en Podemos y que el reto del futuro es gestionar esa pluralidad de manera productiva. Y es ahí donde está el reto, que yo creo que Pablo Iglesias asume en primer lugar, porque ahora es la persona más reforzada del partido, pero los demás también tenemos que asumirlo desde nuestros diferentes lugares de acción política. En mi caso Euskadi, en mi caso también el Congreso y también los diferentes niveles de la organización. Luego, los liderazgos reforzados no son malos en sí mismos y la clave es que alcancemos una lógica de trabajo político, o si quieres una dinámica de trabajo político más cooperativa y menos competitiva. Cuanto menos compitamos y más cooperemos, mejor nos va a ir, y hemos empezado a hacerlo de esa manera. Sí, parece que se sienten reforzadas las personas que apoyaron a Pablo Iglesias, por ejemplo, aquí, frente a lo que apoyaba la dirección vasca. Yo creo que ya no es el momento de seguir compitiendo y ver quién ha salido más o menos reforzado. Creo que está claro el resultado y lo que se trata es de hacer algo bueno con él y de convertirlo en la semilla, digamos, de los próximos tres años de Podemos. Yo no hago una lectura en clave vasca de estos resultados, para empezar, porque no ha sido una asamblea de ámbito vasco y, por tanto, no me gustaría hacer extrapolaciones que, por cierto, no hacemos nunca cuando hablamos de elecciones externas, de elecciones generales o de elecciones europeas. Luego, no voy a repetir dentro los errores, digamos, que a veces se cometen fuera. ¿Qué le parece a Irene Montero como portavoz en el Congreso? Yo de Irene puedo decir, ante todo, que es una persona muy trabajadora, enormemente trabajadora. Yo la he visto trabajar denodadamente desde que le conozco, desde que le conocí alrededor de octubre de 2014, cuando ella entró en la organización. Y en cuanto a la labor parlamentaria, creo que requiere de muchísima mano izquierda y requiere de muchísima paciencia y requiere también de un trabajo que no es nada visible, porque a veces se piensa que el portavoz, eso ocurre también en el Parlamento Vasco y en cualquier Parlamento, es quien da las ruedas de prensa. Pero la verdadera carga de trabajo y el verdadero peso del cargo se lleva por dentro. La procesión del trabajo va por dentro. Y es importante que entendamos que ese trabajo es enormemente exigente y absorbente. Luego, con su capacidad de trabajo, confío en que sea capaz de llevarlo adelante y cuando tenga que aprender, aprenderá, y cuando se equivoque, pues se levantará y lo hará mejor la siguiente vez. Eso en un nuevo escenario, porque si entendimos bien el mensaje de Pablo Iglesias es que el trabajo parlamentario es importante, pero es más importante el trabajo en la calle, que ahora ya no se cede todo el peso al Parlamento. ¿Ese va a ser el nuevo Podemos? Yo creo que se ha estereotipado mucho ese debate. Y ese estereotipo de la calle versus el Parlamento o la calle versus la institución también creo que responde a un clima de debate interno. Hacia afuera, todo el mundo sabe, y lo saben sobre todo quienes están en la calle, que la colaboración entre lo que se hace a nivel de movimientos sociales o a nivel de barrio, por ejemplo, y lo que se hace en la institución, también a nivel municipal o a nivel estatal o de ámbito autonómico, es absolutamente fundamental. Luego, de nuevo, no tenemos por qué elegir, lo que hay que hacer es cooperar. No tiene sentido hacer trabajo institucional sin la calle, desconectados de la sociedad, pero tampoco tiene sentido que desaprovechemos los escaños y el caudal de energía y de ilusión que nos ha llevado hasta allí. Y, por tanto, creo que va siendo hora de abandonar ese falso debate o de abandonar ese maniqueísmo que creo que respondía simplemente al clima interno. Y había un cierto desprecio incluso del trabajo parlamentario, ¿no? O eso se percibía, daba la impresión de que el mensaje que se estaba lanzando es si venimos aquí, si hacemos trabajo parlamentario, es que nos hemos apoltronado y es que hemos abandonado nuestros principios. Se había estereotipado, efectivamente, un debate de ese estilo y creo que, insisto, respondía simplemente al clima interno y a la necesidad de marcar diferencias como fuera. En cualquier caso, el trabajo parlamentario no puede ser irrelevante, nunca ha sido irrelevante, y si hubiéramos pensado que el trabajo parlamentario era irrelevante, no habríamos montado lo que hemos montado. Y en ese sentido, es obvio que en una relación, o sea, en una sociedad vasca, por ejemplo, en la que el nivel de complejidad económica y social y el nivel de desarrollo hace que las personas tengan relaciones con las instituciones muy diferenciadas, no te relacionas tú con las instituciones igual que alguien que percibe la RGI o que alguien que está en el paro o que alguien que trabaja en un sector que está en crisis o alguien que trabaja en un sector emergente. Todos tenemos relaciones diferentes con las instituciones, con el transporte público, con la sanidad pública, con la educación pública. Y en ese sentido, el trabajo institucional en una sociedad compleja y diferenciada es absolutamente fundamental, y hay que estar ahí. A mí cuando voy por la calle no me piden otra cosa que que haga bien mi trabajo, y mi trabajo es para el cual me han elegido, es decir, mi trabajo en el Congreso. Le tengo que preguntar por un caso, por el caso de la senadora Elvira García, que le ha llamado mucho la atención, era una persona que vivía en un alquiler social y que dejó de pagarlo y que tendrá que ser desahuciada. Sí, en este caso nos hemos encontrado con algunos problemas. En primer lugar, falta de información. Cuando supimos que había ocurrido esto, o que había una orden de desahucio, nos encontramos con una enorme falta de información. Lo que hemos hecho es intentar mantener un respeto escrupuloso tanto de la libertad, digamos, de la persona, más bien de la privacidad de la persona y del derecho de la persona a transmitir la información de manera paulatina, porque había también una denuncia de por medio de violencia machista, había una serie de cuestiones que estaban influyendo en esa situación que no conocíamos. Cuando hemos podido establecer los hechos, y estamos ahora en el proceso de establecer los hechos, nos hemos ido dando cuenta de que efectivamente hay agujeros en esa cuestión y el Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, no ha dado por buenas las explicaciones de la senadora y le ha pedido la dimisión de todos sus cargos. Nosotros estamos en esa fase y por el momento yo solo puedo decir que ciertamente lo que ha ocurrido es grave y que va a tener consecuencias o que debería tener consecuencias y yo me siento, digamos, afín o considero que los argumentos del Consejo Ciudadano Municipal de Vitoria, que se parecen mucho a los stops de Saúl de Saraba, por ejemplo, son buenos argumentos, pero en todo caso hasta que las diferentes direcciones, esta es una cuestión de ámbito vasco y de ámbito estatal, en ambos casos, ella es senadora, tiene un cargo de ámbito estatal, y hasta que las direcciones no se pongan de acuerdo y no lleguen a la conclusión de que los hechos están claros y que las consecuencias son estas o estas, tampoco quiero opinar más de la cuenta, pero digamos que siento... Pero es consciente del daño que le puede hacer a la imagen de Podemos y del daño que le puede hacer a la propia lucha contra los desahucios. Creo que ciertamente es un caso que pese a ser complejo, eso no significa que no sea claramente dañino para la imagen del partido y para la imagen de Elvira García, naturalmente, soy perfectamente consciente. Pues Eduardo Maura, seguiremos charlando, gracias por haber estado con nosotros, hasta pronto. Gracias a vosotros.